En esta lección se mostrará cómo determinar el rango, las variables básicas y las variables libretadas una matriz de coeficientes. El rango de una matriz A es el número de entradas principales en forma escalonada, y esto puede ser forma escalón de fila o forma escalón de fila reducida. Vamos a echar un vistazo a ambos. La entrada principal es la primera entrada distinta de cero de una fila. El rango es también el número de posiciones de pivote, columnas de pivote y variables básicas. Si tenemos una matriz de coeficientes n por n a para un sistema homogéneo de ecuaciones, si el rango de la matriz A es r, entonces la solución para el sistema homogéneo tiene n-r parámetros, con n-r variables libres. Observe que n es el número de columnas de la matriz de coeficientes, y r es el rango de la matriz de coeficientes. Si miramos nuestro primer ejemplo, asumiremos que es una matriz de coeficientes donde las variables son x sub 1 a x sub 3. Comencemos por identificar las entradas iniciales para el formulario escalón de fila. Recuerde, las entradas principales son las primera entrada distinta de cero de una fila. Así que en la fila 1, entrada está en la fila 1, columna 1. En la fila 2, la entrada inicial está en la fila 2, columna 2. No hay ninguna entrada inicial para la fila 3 porque todos los elementos son cero. Y ahora si comparamos esto a la forma escalonada de fila reducida, observe como el líder las entradas son las mismas. Debido a que tenemos dos entradas principales, el rango de la matriz A es 2. Las principales entradas también indican las columnas de pivote. La columna 1 y la columna 2 son columnas pivotantes. El correspondiente variable de estas columnas son las variables básicas. Y por lo tanto las variables básicas son x sub 1 y x sub 2. Las otras variables u otras variables libres, en este caso, x sub 3 es una variable libre. Observe como el coeficiente matrix tiene tres columnas. Y el rango es 2. 3 menos 2 es 1 y tenemos un variable libre, lo que también significa que el sistema homogéneo correspondiente tiene una solución con un parámetro. Y ahora echemos un vistazo en nuestro segundo ejemplo, donde asumimos que las variables son x sub 1 a x sub 5. Mirando la forma escalón de filas, empezamos por identificar las entradas principales, que es la primera entrada distinta de cero en cada fila. Tenemos entradas destacadas en la fila 1, columna 1, en la fila 2, columna 3, y en la fila 3, columna 4. Al observar la forma escalonada de fila reducida, observe como el líder las entradas son las mismas. Como tenemos tres entradas principales, el rango de la matriz B es 3. Columna 1, columna 3 y la columna 4 son columnas pivotantes. Por lo tanto, las variables básicas son x sub 1, x sub 3 y x sub 4. Las variables restantes, x sub 2 y x sub 5, son las variables libres. Observe como el coeficiente matrix tiene 5 columnas y el rango tiene 3, 5 menos 3 es 2. Tenemos dos variables libres, lo que también indica la sistema homogéneo correspondiente. Tiene una solución con dos parámetros. Espero que esto te haya resultado útil. La solución con dos parámetros. Gracias por ver el video